Senel está socializando cocinas de inducción en el Cantón Guaquillas. Esta vez se realizó la socialización en la Ciudadela 16 de Julio del sector fronterizo, donde se dio la explicación a los presentes. Luego dialogamos con Gabriela Minuche, invita a la ciudadanía para que vengan a inscribirse. Explica qué funciona con electricidad de 220 y también sobre otros detalles importantes que debe conocer la ciudadanía. Estamos aquí de la Senel haciendo la socialización sobre las cocinas de inducción, invitando a toda la ciudadanía para que venga a inscribirse. El primer paso para obtener las cocinas de inducción son la inscripción. La inscripción consiste en tres puntos. El primer punto es para obtener los 80 kilovatios mensuales que le subsidie al gobierno por la cocina de inducción. Los compañeros de aquí, de Guaquillas, van a sus casas a hacerle la inspección para la instalación de la cocina, porque las cocinas funcionan con corriente de 220. Si el abonado tiene un medidor de 110, la empresa eléctrica le hace gratuitamente el medidor, al medidor de 220. Y la conexión, que obviamente eso tiene un costo, la conexión que va de la cocina al medidor. Y el tercero, ustedes ya quedan ingresados en nuestro registro para que vayan a cualquier casa comercial de artefactos y obtengan su planilla de luz y puedan ser planillados en la factura de la planilla de luz. ¿Cuáles son los beneficios? Como la rapidez en la cocción de alimentos. Existen cocinas con o sin horno, las cuales son subsidiadas por el Estado hasta 80 kilovatios de consumo y también tienen un plazo hasta 6 años. Manifiesta que deben inscribirse con la planilla de luz y que otros datos adicionales se les va explicando. Los beneficios de la cocina es que las cocinas son sumamente rápidas, son eficientes y necesitan efectivamente unas ollas de acero, tienen que ser aceradas. Exactamente. Hay cocinas de dos, de tres, de cuatro quemadores. De cuatro quemadores sin hornos y de cuatro quemadores con hornos. Esas son las subsidiadas por el gobierno. Obviamente son de diferentes costos. Esos ya tendrían que ir a las casas comerciales a financiarlas. Exactamente, hasta seis años tienen el financiamiento con diez años de garantía. Sabemos que pasados los 80 kilovatios existe por kilovatio ocho centavos, algo así, ¿no? Sí, exactamente, ocho centavos el kilovatio. Pasados los 80 kilovatios, pues no, obviamente si es que se pasa ya no le subsidia el gobierno. ¿80 subsidio? Hasta 80 kilovatios. Hasta 80 kilovatios. Estarán jueves en la Jefatura Política y viernes en Puerto Hualtaco. Sí, invitamos a toda la ciudadanía para que vengan, vamos a estar jueves y viernes, para que vengan y se inscriban con su planilla de luz, es lo único que necesitamos, nada más. A ver, el día jueves vamos a estar al lado de la Jefatura Política y el día viernes en Hualtaco. De la ciudad de la 16 de julio, Mauro López Teja.